Nos hizo llorar a muchos que estábamos fuera de Chile, algunos por muchos años. Era difícil de cantar. Este es un poema que musicalicé hace muchos años. No pensé que alguna vez me iba a cantar en otros países. País de inocencia, extraño país, más ligero que ángel, diseña sutil, color de alga muerta, color de neblín, una edad de siempre, sin edad feliz, no echa granada, no cría jazmín y no tiene cielos, ni mares de añil, nombre suyo, nombre, nunca se lo oí, y en país sin nombre, no lo oí a morir. Ni puente, ni barca, me trajo hasta aquí, y es mi patria donde vivir y morir. Me nació de cosas que no son país de patrias y patrias que tuve y perdí de las criaturas que yo vi morir, de lo que era mío, y se fue de mí. Perdí cordilleras en donde dormí, perdí huertos de oro, dulces de vivir. Y las sombras de ellos, me las vi ceñir, y juntas diamantes, hacerse el país. Ni puente, ni barca, me trajo hasta aquí, y es mi patria donde vivir y morir. Ni puente, ni barca, me trajo hasta aquí, y en país sin nombre, me voy a morir. Ni puente, ni barca, me trajo hasta aquí. ¡ 쉬e!